El siguiente programa es familiar. Soy arte al caminar por el Carmen de Viboral, un pueblo con vida cultural. Soy arte al caminar por el Carmen de Viboral, un pueblo con vida cultural. Hoy estamos aquí en el último día de vacaciones creativas del primer semestre del año. La temática es carrusel del patrimonio, la idea es que los niños puedan explorar diferentes lugares y hacer una reflexión sobre el patrimonio y las riquezas que tiene el Carmen de Viboral. Es algo muy bonito, ¿cierto? Porque estamos tratando de que los niños conozcan más del Carmen, conozcan las pintas, conozcan absolutamente como todo lo que hace y crece en el Carmen. Ayer tuvimos una carrera de obstáculos donde pretendíamos que los niños descubrieran y encontraran como todos los tesoros del Carmen, ¿cierto? En estas vacaciones creativas tuvimos un personaje muy bonito llamado Carmelita, donde los niños querían saber más sobre ella y Carmelita estaba haciendo alusión a nuestro municipio. ¡Vamos! 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 Tenemos diferentes actividades, hemos trabajado el primer día, tuvimos juegos tradicionales, el segundo, crea tu propia pinta, aprovechando que el municipio tiene una cultura riquísima y que el proceso de la cerámica, la decoración es ese valor agregado, entonces quisimos que los niños fueran también creadores y crearan su propia pinta en unos platos similares a los que se venden en todo el Carmen. El tercer día fue la tradición oral, le ayudamos a una turista, un personaje mágico que hace parte como de todo el proceso, que ubicara cuáles eran esas riquezas del Carmen, que le mostraran por dónde podían ir, por dónde podía ir a pasear, a conocer, a comer, que se dieran cuenta también que las riquezas no solo son materiales, sino también están en las personas con las que nos relacionamos día a día, la naturaleza, todas esas historias que cuentan los abuelos, los padres. El primero, me pasé rico, me divertí mucho, 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 pero el otro no pude venir porque estaba enfermo, pero el primero me invirtió mucho, me estaba muy feliz, me invirtió un montón y me gustó, con, 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 con la curerita, con, con, con los, con, con el puerto está quedado, con el juego feroz, y, otro hueco más que no me acuerdo, y, pero pasé rico, no, uno que ponía unos una coserita acá y una coserita acá, y, muy, muy bueno, pasé muy bueno, me divertí mucho. 8, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 11, listo, vamos para adelante. El padre muy rico, descubrí el Carmen, hice unos ping-ponges, unas pelotitas que rebotan, También hice manualidades, jugué mucho y todo me pareció muy bueno Hice por ejemplo así como dibujos, así como cositas más o menos Y la carrera, una carrera de obstáculos También descubrí un piano que tiene más de 88 teclas También descubrí las piedras que había más de algunos años Y también hice el juego del caracol Porque la verdad son muy buenas, uno aprende mucho Que vengan los niños del Carmen para que también disfruten del instituto Para nosotros es muy importante y pretendemos que los niños tengan esa base Porque muchas veces estamos en nuestro municipio y no conocemos realmente de lo que es Y de lo maravilloso, entonces tenemos que hacer un énfasis en los niños Y creer en los niños y hacer que ellos construyan nuestro territorio Y es muy bonito ver cuando hacemos las actividades que a ellos les gusta Y se apasionan y quieren conocer más y más sobre el Carmen Los niños son exploradores por naturaleza, están conociendo el mundo Y qué mejor que se los mostremos, vamos de la mano y les mostremos las riquezas Además nadie ama lo que no conoce Entonces la idea es que lo conozcan, que se puedan relacionar con ellos Y que vean que hace parte de ellos, de su cultura Es por eso que propusimos esto En las vacaciones pasadas trabajamos los cuatro elementos También con la idea de hacer reflexión sobre la naturaleza Y creemos que eso es una pequeña extensión de eso Porque parte de la riqueza más valiosa que tiene el Carmen Es la naturaleza, el agua, sus montañas, todas sus riquezas, su flora, su fauna Como es sabido por toda la comunidad, el pasado 29 y 30 de junio Se llevó a cabo la celebración del Día del Campesino Obviamente el Instituto de Cultura hizo parte de esta celebración Con una programación cultural muy interesante No les quiero contar mucho y los quiero dejar Con todo lo que aconteció en Plaza Cultural El día sábado, con la puesta en escena Y toda la propuesta de grupos locales Esta es la programación cultural Que nutre un homenaje muy merecido Para toda la comunidad campesina de nuestro municipio Que en últimas también es nuestra, ¿cierto? Entonces los invito a que vean todo lo que ocurrió En la programación cultural de la celebración del Día del Campesino Realizada desde el Instituto de Cultura y la Administración Municipal El Carmen de Viboral, Territorio de Vida y Paz Dime si ella me quiere y como yo de ella Te entrega del corazón mi alma entera Ay nochecita Cuídala con tu nobleza, ilúminala con tus estrellas Ay noche, ay nochecita Retomamos la apuesta que durante los últimos años Hemos venido trabajando de tener un espacio cultural Un espacio que nos permita promover y dar a conocer la cultura campesina Desde escenarios precisamente culturales Entendiendo esa apuesta que hoy tiene el territorio por la cultura Como un eje de transformación social como tal Y que en el marco de festividades tradicionales como es Unas fiestas del campesino Podamos tener espacios como estos Donde la comunidad carmelitana Desde los niños hasta el adulto mayor Tienen la posibilidad de conocer, interactuar Aprender y vivir esa cultura campesina Que ha sido tan bonita, tan marcada para nosotros Que ha sido tan bonita y WORK Que ha sido tan bonita Y que en la ciudad de mi Que ha sido tan bonita Unas fiestas del clima Unas fiestas de la cultura campesina Unas fiestas de nuestros Unas fiestas de nuestros Esta puesta en escena se le dio por nombre de tradición oral campesina precisamente porque lo que queríamos era promover los mitos, la leyenda, las historias, las vivencias de la cotidianidad y de la vida campesina a través de la historia. La locación es una casa campesina donde tenemos personajes que nos permiten acercarnos a lo que era la vida campesina en esas casas, entonces las matronas en la cocina, la mamá, la gran mamá tejiendo en una sala, los hijos jugando por el arabo, los tíos sembrando. Mira, ah no, eso todavía no, ah, eso despuésito, despuésito que me digas que sí y me firmé las escrituras de que todo es mío. Ay, no, mi hijo, así entonces, empaque y chao, porque acá, nanay, nanay. Sí, pero la pruebita, la pruebita nomás. La pruebita de amor. No, pruebita si tiene sentimientos, si no tiene sentimientos, aquí no hay pruebita de nada. ¿Y cómo pones la pruebita de amor? Primero que se acaben con los sentimientos. ¿Cuántos chivos tienen en las barinas? Ah, no sé, pues aquí es mejor vaquitas y mulas, porque son caminos de arrieros, entonces pues como que un chivo no me llevo hasta por allá, hasta el pueblo, no me lo voy a ver. Espacios como este, como la celebración, como este tipo de actividades, pues nos permite ratificar que si bien la cerámica es un patrimonio vivo para los carmelitanos, no podemos desligarnos o descontextualizar que el Carmen de Viboral es un territorio totalmente verde, es un territorio totalmente campesino y agrícola, y que esa cultura campesina hoy también es uno de esos referentes importantes al que le tenemos que prestar mucha atención. Hay mucha variedad de fríjoles, pero lo más común es que hay aquí en el Carmen, que más se cultivan aquí en el Carmen, son el cargamanto blanco, cargamanto rojo, de pronto el Lima, el Lima, lo que es este, se llama el frío del petaco, cachetón o frío, el de año, que es este, este frío lo está en vía de extinción, este ya no se ve casi, lo que es este, hay productos que ya no están en, pues que ya no salen al mercado, como es este maíz capio, también es otro, otra variedad, pues este es un maíz que no, no es, ya no se ve, este es de los cañones de Santo Domingo, este es el Rochelita, Rochela, cañones de Santo Domingo, este es Bola Roja, Bola Roja, este es el Sangretoro, eh, qué más le diría, pues, lo más común es son esos, pues, así más o menos, pero todos son de acá del Carmen. Yo vengo de Santo Domingo, produce el café, el plátano, la yuca, el frijol, los demás que trajeron, es de esos que siembran por allá, muy bueno, muy bueno, está muy bueno, la música, todo, mucha gente, tenemos que ir a Montenlachiva, que va para San José, y ya si hay de para abajo, ya llega la represa, y ahí ya, y aquí a Santo Domingo, pues, ahora ya seis horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las fiestas, maravillosas, mucho ambiente, mucha variedad, muchísima gente, todo muy bueno. Apenas salimos, estamos apenas dando la vuelta, pero es que está como difícil el paso, porque hay demasiada gente, hay que pedir mucho espacio para salir, pues, porque se promocionan todos los productos, todo lo que se produce en el pueblo, la agricultura principalmente, y la cerámica, obviamente, que es la parte más importante de este pueblo. En el marco de la celebración del Día del Campesino, específicamente en Plaza Cultural, Arte y Cultura por la Paz, se llevó a cabo simultáneamente la apertura del proyecto La Carreta de Leer para el año 2019. Recuerden que este programa también es apoyado por el Ministerio de Cultura, desde su Programa Nacional de Concertación Cultural. Música Música Estamos aquí en el marco de Plaza Cultural dando inauguración al proyecto de la Carreta de Leer que integra unos programas o unas propuestas de talleres con diferentes tipos de población. Es decir, tenemos un programa de lectura con madres gestantes, tanto de un grupo que asiste al hospital como a una corporación latina. Tenemos también otro grupo de adulto mayor. Tenemos en el CDI también con unos grupos infantiles y la hormiguita. Tenemos jóvenes que van a hacer un entretejido con base en una propuesta que se llama Relatos Mano a Mano con el grupo de adulto mayor que son unos jóvenes que asisten al parque educativo Barrio y Diversidad. Vamos a tener también un trabajo con comunidad rural en el Cañón del Santo Domingo con las veredas que componen esa zona. Y vamos a llevar allá el programa que tiene la biblioteca a través de la carreta de leer de la mochila viajera. Allá se van a compartir algunas actividades, algunos talleres que vamos a realizar. Y se les van a llevar, como las veredas están distantes del casco urbano, se les van a llevar unos libros para que la comunidad, los niños, tengan la oportunidad también de tener ese contacto. No solamente con el taller y el programa de la carreta de leer, sino con el hábito y con la actividad lectora. ¡Gracias! ¡Gracias! El proyecto de la carreta quiere dar cuenta porque, digámoslo así, una propuesta de lectura en espacios no convencionales quiere llevar esta propuesta a gran parte de la comunidad y se seleccionaron esos grupos representativos dentro de la comunidad del municipio. Mi vida es un canto Mi vida es un canto Y escribo mis actos Así termina entonces una emisión más de Cultura de esta parte, no sin antes invitarlos a que se programen con toda la agenda cultural del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, visitando www.culturalcarmen.gov.co O también se pueden acercar a los tableros informativos del Instituto de Cultura Recuerden que también nos pueden seguir por redes sociales En Facebook y en Youtube nos encuentran como Instituto de Cultura del Carmen de Viboral En Twitter como arroba carmenvcultura Y en Instagram como arroba culturalcarmen Ahí también todo el tiempo estamos actualizando todas las actividades culturales que se realizan en nuestro municipio Recordarles también que nos pueden sintonizar todos los jueves a las 7 de la noche Con repetición los domingos a las 4 de la tarde por nuestro canal aliado Viboral Televisión Esto es Cultura de esta parte y recuerden que ustedes son los protagonistas de este espacio cultural para el buen vivir Hasta pronto En las calles camino bailando Y una sonrisa dibujo en mi rostro Porque el caramelo inspira cultura En la persona que te saluda Mi vida es un canto Mi vida es un canto Y escribo mis actos Como vasija de coro y le doy forma Mi vida es una obra Soy arte al caminar por el Carmen de Viboral Un pueblo con vida cultural